...en a San Francisco de Macorís de los municipios que iniciarán docencia semipresencial el 6 de abril. ¿Qué les parece? Tras un año de clases a distancia, los ministerios de educación y salud pública dieron a conocer el protocolo general para el retorno a las clases semipresenciales gradual y voluntaria a partir del día 6 y la tercera semana de abril entre los municipios escogidos para el reingreso a clase no está incluido el municipio de San Francisco de Macorís. Entre los 48 municipios escogidos en los que nuestros niños recibirán a los alumnos los cuales deberán ser autorizados por sus padres estarán Miches, Oviedo, Los Llanos, Peralvillo, Guaymate, Tábara, Tábara Riva, Comendador, Pedernales, Guánico, Postre Río, Paraíso, Villabasque, Vallejuelo, Villa Los Almácigos, San Antonio de Guerra, Sabana Grande de Boyá, Bisonó, Altamira, Rancho Arriba, Esperanza, Sabana Larga, Jamajo al Norte, Las Terrenas, Pedro Brán, Villa Hermosa, Sabana Iglesia, Llamasá, Cayetano Germosén, Sánchez, Cebicos, Llubergé, Bárica, Vallaguana, Las Matas de Farfán, Jima Abajo, Bonao, Samaná, Cambita, Garavitos, Tamaño, La Descubierta, Las Matas de Santa Cruz, Cabral, Monteplata, San José de Ocoa, Río San Juan, Jimaní, Moca y El Peñón en Barahona. Ahora, el ministro del Miner, el ministro Furcal, explicó que esta lista de municipios puede variar porque, como es en función del nivel de contagio, es posible que en algún municipio baje y tengamos que incluirlo y es posible también que en algunos municipios suba el porcentaje de contagio y tengamos que sacarlo. Así es que, ahí está mostrando el protocolo el ministro. Él se ha empecinado, como decía Valdés hace un momentito, hablaba de empresas totalmente neoliberales, decía él, ¿verdad?, que se han empecinado en que tengamos clase presencial. Eso lo hemos dicho acá, en este programa, lo hemos dicho en más de una ocasión, que hay un interés muy marcado de empresas, lo que no hemos utilizado es el término neoliberal que utilizó él, pero sí, ciertamente son empresas que entienden que su dinero es más importante que cualquier cosa. Yo he dicho en más de una ocasión que el capital no tiene patria. La patria del capital es donde haga más capital. Así es que, Yerlian, vamos a ver. Bueno, miren, ¿qué decir sobre esto? Lo voy a ver. Es que es una, decía precisamente, y no pude preguntarle en ese momento, Valdez, que Roberto Furcal es un doctor, tiene un doctorado en educación. Sí, es cierto. Y eso es cierto. Ahora, la pregunta sería, el doctor en educación, ¿cómo es eso de que si está funcionando y ha funcionado bien, la gente está aprendiendo, como afirma el gobierno, la República Dominicana es modelo de educación? ¿Cómo es eso de que usted va a abandonar ese modelo en el cual invitó 50 mil millones de pesos? 55. Sí, pero hay 3 mil millones que eran para acondicionar las escuelas, que creo que no se ha hecho. Pero, ¿cómo usted abandona eso que usted inició y que usted ha vendido como la panacea para entonces, de manera voluntaria? Oye, qué tremenda contradicción, porque es una cosa o la otra. Ahora, aquí es frío o caliente, nunca tibio, porque como que no sabemos cuál es la realidad. Se supone que si las escuelas van a abrir, tienen que ser a todos los estudiantes de esas escuelas. Ejemplo, la escuela en San Francisco no se va a abrir, pero supongamos que sí. Si la escuela del cercado, educación primaria, va a abrir, se supone que todos los estudiantes tienen que estar ahí. No que un grupo de estudiantes esté presencial, dos o tres, y el otro grupo esté a distancia. No tienen lógica, porque la educación o es a distancia, o es presencial, o es semipresencial. O es semipresencial, pero si es semipresencial, son todos que son semipresenciales. No hay virtuales y semipresenciales en un mismo concepto. No sé si me voy a entender. Y para aquellos que les gusta debatir, yo me formé en educación a distancia, semipresencial. O sea que nosotros somos expertos en eso porque lo trabajamos. Y me excusan, ¿verdad? Que hay gente que les gusta hablar por boca de jarro. Cuando tú vas a la universidad. Sí, por boca de jarro y por boca de gansi, por lo que sea. Por cualquier boca. Cuando usted va a la universidad a estudiar, por ejemplo, la UAPA aquí, que es la universidad, la pionera en la educación a distancia, en la República Dominicana, la pionera. Ellos te dicen a ti, tú tienes dos opciones. O te me inscribes semipresencial, viniendo una vez a la semana. O te me inscribes virtual. Tú eliges. Ahora tú no puedes estar en ambas modalidades en una de las materias. Es decir, tú no puedes decir que, ah, bueno, esta materia la voy a tomar hoy, la voy a tomar presencial. Mañana virtual. Voy el sábado, pero ya el otro sábado ya no es semipresencial, sino que va a ser virtual. No, porque la metodología es diferente. Es diferente. No sé si se oye. La metodología es diferente. Incluso, incluso, cada materia de esa, cada materia que te dan en la educación semipresencial y virtual, tiene su programa. Tiene su programa. Y en ese programa te dice claramente cuáles son las competencias que usted tiene que desarrollar en esa asignatura. Te dice, al finalizar esta asignatura, usted tiene que saber esto, esto, esto y esto. Y en función de eso que tú tienes que haber, de esas competencias que tú tienes que haber desarrollado en esa asignatura o en ese módulo, ¿verdad? Como es en maestría que es por módulo. Eso que usted tiene que desarrollar es precisamente lo que te reparten en el programa de la asignatura. Señores, es que tenemos que hablar con sinceridad. No me puede decir a mí que, por ejemplo, que un año escolar se pueda iniciar virtual a distancia para entonces luego terminar presencial o semipresencial. No tiene lógica, pero tiene menos lógica todavía el hecho de que tú le digas a una gente, iniciamos a distancia. Bien que iniciamos a distancia. Pero vamos a terminar semipresencial, pero no con todo. ¿Qué disparate es ese? No sé si me entienden. Como tú le dices a la sociedad, iniciamos virtual a distancia, porque lo virtual no es. Iniciamos a distancia. Luego pasamos a la semipresencialidad. Que hay que ver si es semipresencialidad o es presencialidad. Que todavía no se ha definido eso. Pero no solamente eso. Pasamos a la semipresencialidad o a la presencialidad. Pero tampoco son todos los estudiantes. Es alguno. Entonces es una contradicción mayúscula lo que está sucediendo en la educación. ¿Cuál es el parámetro para que vayan unos a la presencialidad y otros se queden en sus casas? ¿Cuáles son los parámetros para elegirlos? No la voluntad de los padres. Por ejemplo, los hijos míos. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se quedan? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que va a ir a la escuela? ¿Y qué? ¿Pero qué parámetros tendrá el padre para decidir cuál de sus hijos va o no? Exactamente. ¿O qué es lo que se busca? O sea, ya tú tienes un hijo que le dio el COVID o que está vacunado o lo que sea. Entonces este sí puede y aquel no, pero eso no ha pasado. Entonces, fíjese usted, señores, que cuando usted se sienta a analizarlo con conciencia, usted dice, está bien que Roberto Fucal es un doctor en educación. Pero está dando palos a ciegas. Está dando palos a ciegas. Ojalá sea, ¿qué es científico? Elon Musk, el de los carros eléctricos. Podemos utilizar a Elon Musk, ¿verdad? El de los carros eléctricos, el de la compañía monstruosa que tiene, de Tesla. Vamos a utilizar, ojalá sea Elon Musk que lo diga. O sea, señores, no compren todo lo que le venden a primera vista. Oh, que no somos pendejos. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú inicias un año escolar a distancia y luego le dice a la gente, no, vamos a cambiar ahora a semipresencial o presencial? Porque eso también tienen que definirlo. Y entonces, de la semipresencial o presencial, tampoco es todo, es el que quiera. ¿Por qué disparate es ese? Por lo menos yo no la compro. Yo no la compro porque en educación a distancia yo tengo experiencia sobre eso y sé cómo funciona. Sé cómo funciona. Bien, una pregunta que sería interesante hacerle al ministro de Educación, al señor Fulcares. Esa lista que yo acabo de leer de los 48 municipios que van a iniciar en abril, 6 de abril, las clases presenciales, están habilitados, están preparados con agua, jabón, digamos, papel para secarse las manos cuando el estudiante tenga que ir al baño a lavarse las manos. Hay manita limpia, digamos, alcohol para desinfectarse las manos. A ver si hay que comprarlo ahora y que hay que comprárselo a alguien. No, no, pero claro. Manita limpia. Papel, manita limpia, hay que comprarle a alguien también jabón. Jabón. Entonces. Que cloro. Fíjate que el ministerio lo anuncia, fíjate lo que está ahora mismo, las imágenes que ustedes están viendo. Pónganla de nuevo. ¿Quién es el que está en el máster? José, ¿verdad? José, ponla de nuevo. Ok, fíjense lo que ellos están anunciando, ellos mismos están planteando. Hay que lavarse las manos, hay que desinfectar el área, hay que usar mascarillas. O sea, yo te digo a ti lo siguiente, imagínate tú, miren las imágenes, ya se están lavando las manos. Ese es el protocolo. Pero imagínense ustedes que hay hogares que pueden mandar un niño a la escuela, pero no tienen quizá para comprarle una mascarilla o la mascarilla que tiene ya está muy gastada, muy usada. Entonces, ¿tiene también el centro educativo mascarilla para proporcionársela a los niños? Todo eso hay que hablarlo, todo eso hay que decirlo y todo eso hay que tenerlo claro para poder decir que podemos volver con seguridad a las aulas. Por eso es que se ha dicho hasta la saciedad y lo repitió aquí el señor Valdés, científico de la educación. Ustedes vieron ahí, un hombre que no tartamudeó en ningún momento cuando habló, eso es señal de que el tipo tiene en la cabeza su tema, lo domina a la perfección. Entonces, ¿cuál es la situación? Que no hay condiciones para volver a las aulas, pero eso no lo ha querido entender el ministro. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, mis queridos chicos. Oye, están dando palos a ciegas casi en todo porque, sinceramente, yo quería el cambio y soy del blanco, pero sinceramente no sé qué es lo que está pasando. Así buscaron un grupo de jóvenes para digitar y no lo prepararon, no le dieron plataforma. Y eso, un grupo de jóvenes muy valioso, se fueron con unos celulares cogiendo dinero para paquetitos y cosas, improvisando. Y duraron una semana entera cogiendo dinero prestado y sin comida y sin nada, para poner paquetitos y para pagar pasajes. Y lo despidieron a la semana. Todo un grupo de jóvenes, y no es justo que se burlen de nuestra juventud. Siempre yo le he defendido a los jóvenes. Y, sinceramente, a veces yo... ¿A dónde fue esa...? A nivel de provincia, no sé si fue a nivel nacional. Y no lo llamaron, lo retiraron a la semana. No sé por qué. Ok, pero lo pusieron a trabajar en qué institución. Oye, un grupo de jóvenes cayéndole atrás a un paquete de médicos, que escribe en jeroglífico, que no hay quien lo entienda, con dos celularcitos de mala muerte. Y lo avergonzaron. Y no, eso no es posible que se burlen de la juventud. No quería decirlo, pero lo sé. Bien, miren, me escribe Sixto Gabin, presidente de la ADP. Dice que es inequidad, y es cierto, tener 30 escuelas en un municipio e iniciar con 10. Señores, señores, lo que está sucediendo en educación es un relajo. Lo que pasa es que el pueblo ahora mismo no le interesa eso. Quieto, tranquilo, tranquilo. Vámonos a la pausa, tranquilo. Es un relajo lo que está sucediendo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a la pausa antes de que este hombre explote y me diga algo. Dios mío, ¿qué es esto? De mañana...